Hola amigos de Chile y a todos los radio oyentes de Radio Voces, CL y Radiomanía de Chile. Desde aquí, Manny de Gomar envío un fuerte abrazo para todos ustedes. Y quiero que conozcáis la canción Michoacán. Está dedicada a mi añorado amigo Juan Gabriel y a su tierra, donde él nació, a un pueblo llamado Parácuaro, del estado de Michoacán, México. Quiero estar pronto ahí para daros toda mi buena vibra, para cantaros, para bailaros. Y espero que todo esté bien y que espero que a todos los admiradores del señor Juan Gabriel les guste este humilde homenaje que yo les he hecho con todo mi amor. Para todos ustedes, Michoacán. Que tiene Michoacán, que es tan bonito. Que tienes Michoacán, que no se enamoras. Que tienes Michoacán, que sueño contigo. Que tienes el lugar, que pienso en ti a todas horas. Al ver toda su belleza, que en México Dios creó. Me inspira su grandeza y te dedico esta canción, que un buen amigo me contó. Es un arte ahí nació. Michoacán artesano. Gente noble y artista. De sus manos divinas y bellas, les nacen flores y estrellas. De sus corazones, de tanta belleza. Michoacán, cafecito. De esta tierra con amor, se cultiva manjares de mis sabores. Salsamura, aguacate, cacao, mango y limón. Chalanda y atole, baila y dole. Rancho y atole, banda y dole. Michoacán, cantador. Verdes, bosques, cascanas y galles. Lagos, azules, grutas y marantiales. Volcanes, ríos, montañas y mar. Emigran pelícanos y mariposas. A esta tierra caliente y hermosa. Dicho un gran trovador. Verdas de canciones, que nos consuela los corazones. Marcuanto de Juan Gabriel. Emociones, auror de miel. Recuerdos de un franque. Que tienes Michoacán, su mariachi folclor. Que tienes Michoacán, que lo añoras con dolor. Que tienes Michoacán, que en tu paraguaro nació. Que tienes Michoacán, tu embajador del amor. Al ver todo lo que nombras, tus canciones a Michoacán. Al contarme que tuviste la gloria, de una acera y de una victoria. Te enamorarás, ven y por él. Tal como me llaman, Juan Gabriel. Michoacán artesano. Gente noble y artista. De sus manos divinas y bellas. Les nacen flores y estrellas. Es un corazón de tanta belleza. Michoacán cafecito. De esta tierra con amor. Se cultiva manjares de mil sabores. Salta mora, aguacate, cacao, mango y limón. Yalanta y atore. Baila y ole. Nance y atore. Banda y ole. Michoacán cantador. Verdes, bosques, cascanas y valles. Lagos, azules, grutas y marantiales. Volcanes, ríos, montañas y mar. Emigran pelicanos y mariposas. A esta tierra caliente y hermosa. Michoacán trovador. Verdas de canciones. Que nos consuela los corazones. Marcuantón y Juan Gabriel. Emociones a flor de piel. Recuerdos de un gran querer. Al ver todo lo que nombras. Tus canciones a Michoacán. Al contarme que tuviste la gloria. De nacer hay de una victoria. Te enamorarás. Me dijo él. Tal como me llaman Juan Gabriel. Te enamorarás. Me dijo él. Tal como me llaman Juan Gabriel. ¿Qué tiene Michoacán? Que es tan bonito. ¿Qué tienes Michoacán? Que nos enamoras.